¿Emergencias? ¿Buenos días? ¿En qué lo podemos ayudar? Me llamo Andrea Navarro. Hay un cuerpo en mi jardín. Por favor. ¿Disculpe? ¿Puede repetir su nombre? ¿Qué le sucede? Andrea Navarro. Hay una mujer, un cuerpo, una mujer en mi jardín. Sí, sí, está bien. Pero baje el volumen del televisor, por favor, que hay algo que interfiere en la línea. Está... Por favor, vivo cerca del matadero, por la ruta 5. Apúrense. ¿Me puede repetir la dirección, por favor? No sé, mami. ¡Pítame la dirección! No sé, me voy a ayer. No me buscan nada. Es cerca del matadero, por la ruta 5. ¡Hola, señorita! Por favor, apúrense, por favor. Por favor, apúrense, por favor. Por favor, apúrense. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. Hola. Eh, oye, eh, eh, vengo a hacer descenso. ¿Podría pasar a hacer una pregunta? Toma asiento. Gracias. 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 ¿Cómo te llamas? Eh, Anneta. Anneta. Eh, me encantaría empezar. ¿Por qué tanto apuro? Eh, estoy apurada. Necesito haber tomado el encargado de la casa, usted y la jefa. Ay, sos tan joven. Cuando tenía tu edad yo conocí al hombre más hermoso del mundo. Mi marido. Ah, qué lindo. Eh, me gustaría empezar con las preguntas, ¿puede ser? Niñita, te voy a contar la historia de cómo nos conocimos. Eh... ¿Podemos comenzar con las preguntas? ¿Qué me importa? Te la voy a contar. ¿Sí? Sí. Así me gusta. Mi marido es un hombre hermoso. Era tan buen mozo. Y yo soy una mujer... Bueno, también tenía mi belleza. Sí. Soy una mujer hermosa, ¿no? Eh... Sí, creo. Sí. 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 No sé por qué te pones así. Ay, debe ser Erwin. Ya te lo traigo. Qué asco. ¿Te hice esperar demasiado? La verdad que no. Eh, me están esperando. ¿Podríamos hacer más rápido? El calor en esta casa es... insoportable, pesado. Las mañanas siempre me tengo que poner una bolsa de hielo en la cabeza. Eh, mire señora. O sea, la verdad que no me interesa. No... No me... Eh... Con todo respeto se lo digo. No me interesa. Simplemente quiero seguir con las preguntas porque me están esperando y se me termina el día. Por favor. ¿De verdad? Él es mi esposo. Se llama Erwin. ¿No es hermoso? Saludad la visita. ¡Saludad la visita! No, no, está bien. Está bien. Eh, ¿podemos continuar? Por favor. Es que... No, descansó muy bien, además. Me gusta y un gran contención. Bueno, eh... Quisiera empezar, por favor. Preguntárselo a él. Te va a contestar todo. Buenos días. Me llamo Anette y le voy a hacer unas preguntas sobre cuál censo puede ser. ¿Cuántos habitantes reciben actualmente en esta casa? ¿Cuántos habitantes reciben actualmente en esta casa? Señor, por favor, ¿cuántos habitantes reciben en esta casa? ¿Alguien puede responder? Señora, su marido no... Su marido ni me habla. Mirenla en la situación en la que está, por favor. Necesito hacer mi labor y me retiro. No la molesta más. Es que... No te tomo confianza. No es... No hablo muy bien. ¿Y cómo pretende que me responda? Preguntáselo. ¿Te gusta la calabaza? Sí, me gusta, pero... ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno. Me voy a ir a ver unas hojas de acelio. Solemos comer sano. No, 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 no. Ah, traje este rico calabazo. Te va a encantar. Ah, ¿cómo vamos a las ocho? Eh, señora, la hora del almuerzo la pasó. No, es para la cena. Acá empezamos a cocinar muy temprano. Cenamos a las ocho. Eh, yo no... Eh, no... ¿De qué está hablando? Yo no... No, no me puedo quedar a la cena. Tengo una casa, tengo una familia, tengo un lugar donde vivir. Siempre... Sí, por favor. Ah, otra regla. Antes de la cena siempre tomamos un... Entrando. A tu marqués no le gusta mucho, pero bueno, es nutritivo. Primero terminamos con esto y después vemos lo de la cena, por favor. Primero terminamos esto y después vemos lo de la cena. Sí, pero después, ahora por favor puede sentarse y vemos lo de cuestionario. Sí, pero después, ahora puede sentarse y vemos lo de cuestionario. ¿Estás repitiendo lo mismo que yo? No, basta, esto no es gracioso. Señora, vengo a trabajar, vengo a cumplir con mi labor, por favor. Le estoy pidiendo que simplemente compere con un poco. Le está diciendo par de preguntas que usted me está respondiendo como... Como si nada, le hablo a su marido y su marido es... Es un... Es nada, es como que le estoy hablando a la pared. Por favor, señora, cumpla con mi labor, nada más. Me tengo que retirar, tengo una casa, una familia o una vida. Por favor, le estoy pidiendo. Bueno. Salí donde, por qué parte quedé. Acá está. Eh, bien. El sistema eléctrico que poseen es a través de electricidad municipal, el generador eléctrico no tiene electricidad. ¿Tenemos un generador eléctrico? Eh, posee aparatos electrónicos, heladeras, cocina eléctrica, horno, televisores, radio, computadoras. Eh, sí, tenemos heladera, freezer, horno eléctrico, televisor y computadora, ¿no? Y bueno, una radio que... que usa, Hermi. Muy bien. ¿Vos te crees que soy una idiota? ¿Que no me doy cuenta? ¿Desde que llegaste estás mirando a mi marido? ¿Qué? ¿Que te crees que no me digo? ¿Qué? ¿Sabés? Por favor. ¿Qué pensás? ¿Qué? ¿Por qué decís eso? Pero, por favor. Mirá lo que eres. Estás loca. ¡Sos una zorra! ¡Loca! ¡Estás loca! ¿Te crees que no me doy cuenta? ¿Que me creo el perrito? ¿Que me venís a censar? ¡Nos espías todas las noches de nuestra inquietud! Digo, señora, se tiene que hacer tratar, por favor. Esto no va a terminar así. Esto va a... Una denuncia, señora. Les juro que va a terminar una denuncia. La concha de su madre. Solo vengo porque es el... ¡Esperada, esperada! Acepto el error. Mi esposo se ha portado como un idiota. Te debo una disculpa. Sí. Más que el pobre pedazo de carne este, vos me debes decir una disculpa a mí. Es que... Bueno, él está enfermo, pero así todo, tiene que pedirte una disculpa. Eh, a ver. Señora, déjelo a él, por favor. Es usted la que se comportó mal conmigo. ¿Usted me debe una disculpa, señora? Hola, Erwin. Pedile una disculpa. Pedile una disculpa, Erwin. ¡Pedile una disculpa! ¿Vos me estás tomando el pelo? Parece que voy a tener que castigarte. Bueno, eh... Yo creo que me voy. ¡Ah! 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 ¡In disufecto, Lava! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se aceptan ni chinos ni quejas en la cena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Retina! ¡Silancio! ¡Suscríbete al canal! Por favor... Ya la escuchaste. La cena está servida. Por favor... Por favor... Quiero irme. Ya tenés sueño. Pero si recién vamos a cenar. Mira, te presento. Él es mi hijo Caín. Recién tiene unos meses de nacimiento. Y bueno, ella... Ella es Gertrudis. Es nuestra... Nuestra inquilina. Se está quedando acá. Quiero irme por favor. ¡Loca! ¡Loca! Un plástico. Un plástico. ¿Qué tiene que ser de imbécil? Un Chuberkis. Un Chuberkis. Llévale un plato a tu hermano a ver que es tratado y no lo voy a comer. Mamá, no quiero. Chuberkis. ¡Mamá! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Por favor. Quiero irme. No. No, por favor, no. ¿Abel? ¿Quién es Abel? Abel. Shhh. ¿Qué? ¿No les gustó la comida? No. Sí. Le hacían falta más niños. Le hacían falta más niños. ¡No! 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 ¡Por favor, mamá! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡No! 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 ¡No te ores! ¿Qué es? ¿Qué querés tú? ¿Qué querés tú? ¡Pero no me mates tú! Quiero que te disculpes con mi marido. Sé que quieres seguir acostándote con él. ¿Quiero que te disculpes? ¡Quiero que te disculpes! ¡Quiero que te disculpes! ¡¿Cómo quiere que sea?! ¡Disculpame! ¡Perdón! 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 ¡Disculpame! ¡Pero asaltame, Danca! ¡Saltame! ¿Viste, hermano? Si las cosas se piden con amabilidad, todo pasa. ¿Yo, Merkis? ¿Qué, mamita? Bájalo a tu hermano, ¿sí? Llévalo a la pieza. Oye, duerme con vos. ¿Sí? Bueno, mami. ¡Mami! ¡Yo, Merkis! ¡No! 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 Canta. ¿Cuándo querés que te mate? ¿Cuándo querés que te mate, zorra? ¿Cómo no? ¿Cómo no si te querés acostar con mi marido? ¿Cómo no me vas a querer matar? ¿Quién se quiere acostar con tu marido, zorra? ¿Vieja loca? ¿Quién se quiere acostar con tu venido? ¡Pero Rubén, hija mía! ¿Cómo te vas a enojar con mamá? ¡Vení, dame un abrazo! ¡Te moriste, zorra de mierda! ¡Te moriste, loca! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Me querías matar a mí! ¡A mí me querías matar, zorra! ¡Te maté! 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 ¡Te mat una bosta al día, no, no, re cansado, re cansador, si, 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 mi mamá ya estaba en la casa, si, si, la cansaron a ella, mejor la casa fue limpia todo, si, si, si. Bueno Clau, si, si, te dejo, me tengo que ir, me tengo que ir a terminar con la mudanza, ¿sabes? Un besito, chao. Franco, amor, te deje el mate ahí, me voy a dañar, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿cómo te sentís? Veo que no muy bien, me presento, soy Daniel, policía de la cuartel general y estamos encargados de estudiar tu caso y es muy complicado de explicar. ¿Y qué pasa con Regina? Regina está muerta. Hoy registramos a tu amiga muerta y el cuerpo de Felicia tendido en una cama y además una muñeca. Todo el lugar verdaderamente nos dio repulsión. Admiro su valor por haber estado allí. ¿Con esa señora? ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién era? Esa mujer sufre de esquizofrenia. Se supone que su locura comenzó cuando sus hijos Cain, Aver y Rudit habían muerto. ¿Ese nombre? Mi mamá, sí. Ella tuvo una hija más, pero no se sabe si nació viva o muerta. Esa casa en realidad no era de ella, era de una tal señora Felicia Falcón que a todo el mundo daba por muerta. Se creía que era una casa deshabitada. ¿Y qué pasó con el hombre? ¿El hombre? ¿Qué hombre? Y la nena también. La nena, la nena también. Estaba... No encontramos a ninguna niña ni a ningún hombre. No, el hombre... ¡Evil! ¡Me atacó con el puñal! ¡Me atacó! Tal vez se haya confundido. Tengo que irme, ya se ha terminado mi horario de visita. No, 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 no! ¡Estaba ahí! ¡Aírenme! ¿Qué dices esa señora? La verdad es que no me cierra mucho lo de la niña y el hombre. ¡Anda ahí! ¡Aírenme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!